Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la serie de seminarios sobre el monitoreo de calidad de agua en aguas costeras y aguas estuarinas, la transición de MODIS a BEARS. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como en la vez pasada estoy acompañado por Amita Meta y Sean McCartney del Centro Espacial Goddard de NASA. La sesión de hoy se va a concentrar en el procesamiento de imágenes de MODIS y BEARS del nivel 1 hasta el nivel 2 mediante el software conocido como CIDAS. Son un recordatorio que para el 21 de septiembre, que es la última sesión de esta serie de webinarios de tres partes, se publicará la tarea en el sitio web del curso y recuerde que debe someter esta tarea en o antes del 5 de octubre, o sea dos semanas después que se termine el curso a través de Google Forms y también recuerde que si usted asistió a todas las sesiones en vivo y sometió la tarea en el tiempo estipulado, o sea antes del 5 de octubre, va a recibir eventualmente un certificado de participación del seminario y como les mencioné en la vez pasada, recuerden que hay un volumen bien grande de participantes en estas series de seminarios, normalmente tarda de dos a tres meses después que concluye el seminario en recibir el certificado de parte de Marines Martins, así que no se desesperen, si no les llega dentro de dos meses o algo así, probablemente les llegue un poquito más tarde, pero sí eventualmente les va a llegar. Este es el esquema de la segunda parte del día de hoy, primero vamos a hacer un breve repaso de lo que se dio en la primera parte, luego vamos a tener una visión general de la instalación de SIDAS y de el Ocean Color Science Software o OCSW, y luego veremos cómo procesar imágenes de MODIS y BIRS de nivel 1 a nivel 2. Entonces finalmente vamos a tener una demostración del procesamiento y visualización de imágenes de imágenes de MODIS y BIRS en SIDAS para la bahía de Chesapeake en el noreste de Estados Unidos y para el río de la Plata en Sudamérica. Y utilizaremos imágenes de MODIS y de BIRS que las descargamos, si recuerdan, en la sesión anterior. Y finalmente vamos a ver una pequeña demostración que les voy a hacer de unos productos que están disponibles de BIRS que son mayormente para visualizar para tener una idea rápida acerca, por ejemplo, de distintos productos de calidad de, de parámetros de calidad de agua, como clorofila, KDE 490 y otros, y están disponibles a través de la página del NOAA CoastWatch. Ok, vamos entonces, comencemos con un breve repaso de lo que dimos en la primera parte. Este es un resumen corto de lo que hablamos. Hemos visto que en las aguas, que las aguas costeras y estuarinas son regiones de transición entre la tierra y el mar abierto y que sustentan una variedad de ecosistemas y que son importantes para las economías regionales y para la economía mundial también. Y el aumento de nutrientes y sedimentos en las aguas costeras y estuarinas es una de las principales preocupaciones, ya que provoca un nivel bajo de oxígeno disuelto en el agua, lo que se conoce como hipoxia y también en zonas que se conocen como zonas muertas. Y una de las principales causas, son de las principales causas de muerte de organismos bentónicos y también de peces y también organismos que están en el necton, o sea, en la columna de agua. Para que los ecosistemas acuáticos de estas regiones sean sostenibles, el seguimiento de la calidad de agua entonces nos permite comprender cómo mitigar los impactos del cambio del uso de suelo, la autroficación y los impactos climáticos en la contaminación de los ecosistemas costeros y estuarinos. La teledetección entonces proporciona observaciones regulares y constantes en una zona amplia, con un tiempo de revisita constante para poder controlar la calidad del agua en estas regiones, o por lo menos para tener una idea de cómo varía la calidad del agua en todas estas regiones. Hemos visto que MODIS proporciona alrededor de unos 20 años de resolución moderada, entre 250 a 1 kilómetro, y observaciones frecuentes, prácticamente a diario, para la monitorización de calidad de agua. Y BEERS va a proporcionar, o está proporcionando ya, una continuación adecuada y una sustitución a MODIS para la monitorización del color del océano, y también de la calidad del agua. Anteriormente descargamos imágenes de MODIS y BEERS en el nivel 1, que fue lo que hicimos la vez pasada, a través del Ocean Color Web de NASA, y lo hicimos para la bahía de Chesapeake y lo hicimos también para el Río de la Plata, para, en este caso se seleccionaron, se seleccionó el mes de julio del 2021, como a modo de ejemplo. Hoy vamos a procesar estos datos para obtener parámetros de calidad del agua. Vamos a derivar una serie de datos a nivel 2 de ambos sensores, como por ejemplo, y vamos a poder ver parámetros geofísicos, como temperatura de superficie, concentración de clorofila, atonación, entre otros. Así que empezaremos con algo de información primero acerca de SIDAS y acerca del Ocean Color Science Software, SIDAS, y aquí tenemos, a mano derecha tenemos un screenshot de la página de SIDAS. SIDAS es el software oficial de procesamiento y análisis de datos de biología oceánica de la NASA. La última versión de SIDAS es la versión 8.10, y SIDAS tiene una versión de interfaces gráficas de usuario o un GUI, como se conoce en inglés, un Graphical User Interface. Y también se puede descargar, para aquellos que son más, que trabajan más a nivel de codificación, se puede descargar el código para la versión en línea de comandos. SIDAS tiene un código abierto y se puede descargar a través de la página que vemos aquí en pantalla. SIDAS está disponible para los sistemas operativos de Windows, de Mac OS y de Linux. SIDAS requiere el intérprete de comandos de Bash o el Bash Shell, requiere tener instalado Python 3.6 o una versión posterior, y el paquete de solicitudes de Python 2.18 o una versión posterior. Los enlaces que están aquí sirven para descargar SIDAS y para nivel para distintos sistemas operativos, ya sea Windows, Mac o Linux. La versión de GUI de SIDAS puede utilizarse para la visualización y el procesamiento y el análisis de imágenes. Nuevamente, aquí está la página de SIDAS para que la tengan de referencia. Y la instalación del OCCSW ejecutado para obtener datos de nivel 2 y nivel 3 a partir de imágenes de nivel 1. También se puede acceder a los datos disponibles in situ a través del sistema de CIBAS, que es el sistema de almacenamiento y archivos biópticos de CIBAS, como se llamó originalmente, pero incluye otros sensores. Datos oceanográficos y atmosféricos disponibles, que están disponibles públicamente a través de NASA. SIDAS 8.1.0 contiene la caja de herramientas de SIDAS, que también incluye la caja de herramientas de Sentinel-3. Esto es nuevo, esto es una característica nueva para esta versión de SIDAS. Es importante señalar que la versión de SIDAS 8.1.0 solo permite la visualización y el análisis en el sistema operativo de Windows. Pero el procesamiento de imágenes mediante OCCSW todavía no está disponible para Windows. Pero eventualmente esperamos que esté disponible también. Así que en esta sesión vamos a utilizar el GUI de SIDAS en el sistema operativo de Mac OS para el procesamiento y visualización de imágenes. La demostración que vamos a ver más tarde es una demostración provista por mi compañera Amita Meta, ya que en mi caso yo no tengo un sistema operativo de Mac. Pero vamos a ver lo que ella hizo. Bien, antes de empezar a procesar los datos de nivel 1 a nivel 2, aquí hay una información útil e importante que tenemos que reconocer. A continuación se describen brevemente los distintos niveles de datos, para aquellos que no estén familiarizados con los distintos niveles. Los datos de nivel 1 a son datos instrumentales no procesados a resolución completa, referenciados en el tiempo y anotados con información auxiliar, incluyendo los coeficientes de calibración radiométrica y geométrica y los parámetros de georeferenciación, por ejemplo, los datos de la efemérides de la plataforma. Los datos de nivel 1b, entonces, son datos de nivel 1a a los que se le han aplicado ya las calibraciones instrumentales y radiométricas. Y los datos de nivel 2 son variables geofísicas ya derivadas con la misma resolución que los datos de nivel 1, por ejemplo, geofestancia teledetectada, remote sense reflectance, también concentración de clorofila, entre otros parámetros. Y por último, los datos de nivel 3 son variables geofísicas derivadas que han sido arregladas o proyectadas en una cuadrícula espacial bien definida durante un periodo de tiempo bien definido. Para el procesamiento de datos de MODIS y BIRS, vamos a utilizar datos de, en este caso, de nivel 1a y nivel 1b para obtener datos de nivel 2 en la demostración. A continuación, vamos a revisar algunos detalles relacionados a la calidad del agua que dimos en la sesión pasada. Recuerden que los sensores de los satélites miden la radianza de la parte superior de la atmósfera, o lo que se conoce en inglés como top of the atmosphere. Las radianzas de la parte superior de la atmósfera son el resultado de una combinación de condiciones superficiales y atmosféricas, incluidos los efectos de las nubes y las partículas de aerosoles. Entonces, la reflectancia del agua depende de la heterodispersión y de la absorción de la radiación debida al agua, los sedimentos, fitoplancton, materia orgánica coloreada disuelta o CDOM. Y la figura que tenemos aquí a mano derecha nos muestra las contribuciones relativas de las radiaciones atmosféricas. Por ejemplo, aquí tenemos en color fusia, tenemos más o menos cómo se recibe la señal en el sensor. Tenemos en rojo la señal atmosférica o el camino atmosférico. Y entonces ven que tenemos en el verde en particular la radianza que sale del agua. Así como ven, es una contribución bien pequeña en total si lo comparamos con el total de todas las radianzas que se reciben en el sensor. Claramente la atmósfera tiene la mayor contribución de la radianza a nivel de lo que se recibe al tope de la atmósfera. Entonces, como vimos en la semana pasada, las reflectancias de salida del agua en varias longitudes de onda dependen de las propiedades ópticas inherentes del agua, que son resultantes a su vez de cantidades de distintos componentes, como, por ejemplo, partículas de alga o fitoplancton, partículas que no algas o sedimento, por ejemplo, CDOM, materia orgánica coloreada y suelta, y la misma absorción del agua. La técnica, vamos a hablar de dos tipos de técnica, cuantitativa y cualitativa. La técnica cualitativa para deducir la calidad del agua a partir de la teledetección depende de la inspección visual de las imágenes para poder identificar el color a partir de las reflectancias que deja el agua en distintas longitudes de onda. Las técnicas cuantitativas, entonces, utilizan las mediciones in situ de los parámetros de calidad del agua junto con los datos de reflectancia teledetectada durante un periodo de entrenamiento para poder desarrollar algoritmos empíricos o físicos que permitan, entonces, obtener los parámetros de calidad del agua. Estos algoritmos se pueden aplicar después a las imágenes de satélite para, entonces, obtener una información cuantitativa de los distintos parámetros de calidad del agua. Y vemos aquí un ejemplo, en este caso de clorofila, un ejemplo de este parámetro una vez obtenido de forma cuantitativa. Los algoritmos estándares de MODIS y de BEARS del Grupo de Biología Oceánica de la NASA se derivan utilizando datos in situ y de teledetección. Los detalles de estos algoritmos los pueden encontrar en el enlace que proporcionamos aquí, a la parte de arriba. Y también tenemos aquí, por ejemplo, a modo de, para que se dejen llevar una lista, cuando usted entre en esta página va a haber una lista de distintos algoritmos para cada uno de estos parámetros. Y si usted puede clicar en cada uno de ellos y le da la información de cómo se obtuvo el algoritmo, cuáles son los distintos coeficientes que se utilizaron, y mucha otra información valiosa, como la fórmula del algoritmo y otros parámetros importantes. Ahora, antes de procesar los datos de MODIS y de BEARS, es importante hablar un poco acerca de las correcciones atmosféricas. Hemos visto ya que la radianza en la parte superior de la atmósfera sobre el agua que se reciben en los satélites tienen la mayor contribución de la atmósfera, realmente. Por lo tanto, las observaciones satelitales de reflectancia tienen que ser corregidas por los efectos atmosféricos para poder obtener la reflectancia a nivel de la superficie del agua. Existen varias técnicas para correcciones atmosféricas, y para ello es necesario modelar la transferencia radiativa, lo que se conoce en inglés como Radiative Transfer, junto con las condiciones atmosféricas, nubes y la información sobre los aerosoles. Y hay distintos ejemplos de modelos de corrección atmosférica, y aquí tenemos algunos de ellos. Está, por ejemplo, el algoritmo del Grupo de Procesamiento de Biología de la NASA. Creo que es del USGS, también está el CIS, que en español sería la segunda simulación de la señal del satélite en el espectro solar. Y también uno muy utilizado es AcoLite, que es un modelo europeo. Y por último, también la NOAA desarrolló HydroLite, que también es un modelo muy utilizado a la hora de hacer correcciones atmosféricas, particularmente para datos costeros y datos oceánicos. Aquí están las distintas páginas donde pueden encontrar acceso o información acerca de los distintos modelos para corrección atmosférica e incluso de cómo obtenerlos. Esto es un esquema de cómo se obtienen generalmente los parámetros de calidad del agua a partir de las observaciones por satélite. Hay una fase de desarrollo del algoritmo que utiliza las radianzas a nivel del tope de la atmósfera de teledetección y se aplican entonces las distintas correcciones atmosféricas para generar la reflectancia de la salida del agua, junto con observaciones in situ de los parámetros de calidad del agua también. que son muestras que se toman en el campo. Entonces, a partir de esto se desarrolla un modelo empírico o estadístico y se aplican unos coeficientes del modelo para entonces, se utilizan entonces con la reflectancia de teledetección corregida atmosféricamente para poder obtener los distintos parámetros de calidad del agua. El grupo de biología oceánica de la NASA ha desarrollado estos modelos para varios sensores de satélite basándose en los datos in situ que están en el sistema de CIBAS. Y utilizaremos estos modelos en SIDAS y en OCSW para poder obtener los parámetros de calidad del agua para MODIS y para BEERS en el ejemplo, la demostración que vamos a darle en un momento. Bien, entonces a continuación tendremos una demostración de SIDAS, del procesamiento y visualización de imágenes de MODIS y BEERS para la bahía de Chesapeake y para el río de la Plata. Y recuerden que estos son de las imágenes que se bajaron en la semana pasada. Y como les mencioné anteriormente, una demostración que nos hizo la compañera Amita Meta y yo voy a estar narrándola en español para beneficio de todos. Bien, en esta demostración, el día de hoy entonces, vamos a trabajar con algunas de las imágenes de MODIS y de BEERS que bajamos la vez anterior. Como recordarán, fuimos a la página de Lotion, ColorWeb, y en el browser de nivel 1 y 2 ordenamos los datos de Chesapeake Bay y los datos de Río de la Plata para el mes de julio. Luego, por medio de un manifiesto que nos llegó, usamos WGET para obtener las imágenes individuales y luego se hizo la descompresión del archivo. Bien, hoy vamos a usar el software de SIDAS para hacer el procesamiento. Estamos demostrando esto porque probablemente antes de que se acabe el año vamos a tener un taller de varias horas donde se van a poder crear sus propios algoritmos a partir de datos in situ. Así pues, el trabajo hoy nos sirve de preparación para eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir paso a paso acerca de cómo instalar SIDAS y el paquete también del OCCSW. Y si vemos acá, pueden encontrar también la documentación de SIDAS, tutoriales, algunos videos muy ilustrativos también, presentaciones de materiales, talleres que se han ofrecido, así que hay mucho material muy útil para su beneficio. Volvemos de nuevo. Ven acá, aquí está el enlace para bajar la versión más reciente de SIDAS, 8.1.0, y también la caja de herramientas, y la caja de herramientas para el Sentinel-2 también. Acá podemos buscar visualizaciones, procesamiento, forma de procesamiento, podemos buscar también estadísticas, y aquí vemos los sistemas operativos para los que están disponibles SIDAS. Recuerden que para, si quieren hacer el trabajo completo, necesitan Mac o Linux, pero también para Windows está disponible una versión limitada. Aquí pueden ver, bajar la versión que se acomode más a su sistema operativo. Ven que, como les mencioné, tenemos aquí para bajar, ya sea en Windows o en Mac o en Linux, vemos aquí la cantidad de espacio necesario que necesita en su disco duro para hacerlo. Y acá también puede encontrar una, vamos a ver una lista de requerimientos. Por ejemplo, necesita tener de 5 a 10 GB de espacio libre para poder trabajarlo. Necesita un monitor de 256 colores mínimo. También unos compiladores de Java, Bash y Python, que los pueden también bajar del Internet. Entonces, en este caso, la doctora Amita Meta está usando Mac, pero acá pueden ver las instrucciones para cada uno de los sistemas operativos también. Así que no deben tener problema en instalar la aplicación. Bien, en este caso, estamos viendo aquí las instrucciones para, vamos por ahí por Linux, por aquí estamos llegando a las instrucciones de Mac, pero es muy similar para los otros sistemas operativos. Si abren una línea de comando, un command prompt en su computadora, pueden copiar este texto, en este caso, recuerden, esto es para Macintosh, pero en el mismo lugar pueden encontrar para Windows o para Linux. Y entonces les va a abrir la línea de comando e indican la versión que bajaron y les va a abrir eventualmente una ventana para poder bajar la aplicación. También es importante señalar el directorio donde es que ustedes van a instalar la aplicación. Aquí lo estamos viendo. Son cositas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer estas instalaciones. Bien, en este caso ya tenemos el software de SIDAS bajado, así que lo que hacemos es que vamos y lo buscamos. Si usted lo tiene en Windows, por ejemplo, puede colocar en su desktop y es más fácil. Pero aquí en este caso ya va a estar yendo paso por paso por todos los folders hasta que llega a la aplicación de SIDAS y la estamos abriendo. Le va a preguntar si quiere verificar si está corriendo la versión más reciente. En este caso ya tenemos la versión más reciente, así que no hay problema. O sea que es relativamente sencillo hacer la instalación del programa. Como les mencioné, en la página de SIDAS tenemos toda la información paso por paso de lo que tenemos que hacer. Una vez en SIDAS, entonces, vean que tenemos distintos menús disponibles. El monos típico de abrir archivos, de editar, pero también aquí está el de SIDAS o CSSW, que es el que vamos a usar mucho en el día de hoy. Y hay otros menús de ver, analizar, distintas capas, vector, raster, ópticos, herramientas, y así por el estilo. Así que, simplemente ojeando a través de la software aquí. Si van entonces a SIDAS o CSSW, va a encontrar la opción de instalar procesadores para color del océano. Si notan que no tienen estas opciones resaltadas, entonces eso significa que tienen que instalar el OCSW. Recuerden que solo está disponible actualmente en su capacidad completa para Linux y para Mac. Aunque ya tengan el OCSW, pueden chequear si hay alguna actualización disponible. Y hacer el agreglo necesario. Pueden añadir sensores o quitarlos. La versión actual es la del 2021.2, para que lo tengan en cuenta. Aquí vemos la lista de los distintos sensores que puede usted quitar o añadir. Tenemos Modis Aqua, Modis Terra, Beers. Y también tenemos otros sensores disponibles. Ya o algunos, incluso algunos que ya han pasado de tiempo, como el Costal Sun Color Scanner. Incluso tenemos aquí a Oli de Landsat 8, entre otros. Usted simplemente va a cliquearlo en los que usted crea que sea necesario, en la variedad que tenemos. También es siempre bueno darle donde dice Clean Install, para que verifique si hay algún error en su sistema. Y le avise a usted si hay o no hay. Y eventualmente, pues entonces le da a Run. Aquí no lo vamos a hacer porque, pues, como bien, ya lo tenemos instalado. En el OCSW puede tomarse un tiempito en correr, dependiendo de cuántas misiones usted tenga en el menú. Entonces, vean que hay para Modis nivel 1A, hay para nivel 1B también. Tenemos para, hay para Beers en este caso y otros. Y hemos señalado, hay falta de calibración. También queremos señalarle que esto que dice L2 Gen es para generar imágenes de nivel 2. Esto es lo que vamos a usar en un momentito, un poquito más adelante. Veremos, entonces, que recuerden que el propósito de esta demostración es generar imágenes de nivel 1 hasta nivel 2. Y al final, vamos a ver si podemos comparar, entonces, visualmente, al menos los resultados de, ya sea de Modis y de Beers, tanto para la Bahía de Chesapeakel como para el Río de la Plata. Así que, entonces, vamos a comenzar con la Bahía de Chesapeakel en particular. Aquí hemos seleccionado una de las imágenes que se bajaron la semana, en la sesión pasada. Los pasos son que una vez tenemos los archivos de nivel 1, necesitamos encontrar también los archivos de geolocalización. Así que, vamos aquí, vamos a donde dice Modis Geo. Y, entonces, antes de seleccionar los datos, antes de ir ahí, vamos a ver brevemente cuál es la nomenclatura de los distintos archivos. Como vimos la vez pasada, A, empiezan con A para Modisacua, B para Beers, V. Luego está el año, en este caso 2021, el año de la imagen. Está el día juliano. Estas son imágenes de julio del 2021. Más o menos, empiezan alrededor de 182 y terminan como en 211 o algo por el estilo para ambos sensores. El gesto del nombre son la hora, los minutos, los segundos. Y el nivel 1, L1A, el nivel de la imagen. LAC significa Local Area Coverage para el caso de Modis. Y en el caso de Beers, entonces, vemos que termina con, dice, SNPP, SOMI MPP en este caso. Y son archivos de NETCDF. En el caso de Modis, son archivos de HDF. Así que vemos la diferencia, pero el sistema ya sabe interpretar cuál es uno y cuál es el otro. No hay ningún problema en ese sentido. Bien, entonces, en este caso, como les mencioné, bajamos la imagen del 16 de julio para la bahía de Chesapeake. Que es una imagen que, dentro de las que se bajaron, es de las que estaba, una de las que está bastante clara. Y también vamos a ver más adelante, a comparar como una imagen clara con una imagen que no está tan clara. Para que veamos las diferencias de la cantidad de datos que se obtiene. Bien, vamos a Modis.Geo nuevamente. Aquí vamos a abrir lo que se conoce como el Input File. Lo escogemos, que en este caso es el archivo de interés, que es el nivel 1A. Y entonces vemos que automáticamente el sistema le asigna un nombre al archivo de salida, que en este caso tiene las letras Geo, de geolocalizado. Bien, luego es recomendado siempre darle, clickear aquí donde dice Refresh Database. Para asegurarnos que se actualiza y los dejamos correr. Vamos a ver que se va a tardar un poquito. Una vez termina, le va a indicar que ya terminó la ejecución. Aquí, damos OK. Y una vez se completa la geolocalización, entonces vamos a transformarlo en nivel 1B, que son los datos calibrados geométricamente y radiométricamente. Vamos a Modis L1B, indicamos el archivo de nivel 1A que usamos anteriormente. También va a aparecer el archivo Geo. Vamos aquí. Ahí lo tenemos. Y dejamos el resto prácticamente como está, por default. Le damos Run. Lo corremos de nuevo. Cuando termina la ejecución, verán entonces que vamos a tener unos archivos de nivel 1B para el área total, local area coverage, a nivel de medio kilómetro y de un cuarto de kilómetro. También lo genera. Pero en el caso de nosotros, vamos a trabajar solamente con el local area coverage, con los originales. Ahora que ya tenemos entonces el archivo nivel 1B, vamos entonces a generar los archivos a nivel 2. Vamos a L2Gen. Aquí vemos los distintos menús que tenemos para colocar el archivo de entrada. Aquí nuevamente el programa automáticamente nos da el archivo de salida. El nombre es salida. Y entonces vamos aquí donde tenemos los, eventualmente donde están los tres puntitos. Aquí vamos a elegir el archivo de nivel 1B. Vemos que el programa automáticamente, una vez elegimos el archivo de nivel, por aquí lo estamos buscando, el nivel 1B de local area coverage, el programa va igualmente también a añadir el de GeoFile. Bien. Y le asigna un nombre de nivel 2 al archivo de salida que dice L2 y dice OC de OceanColor. Aquí están los distintos productos. Si abrimos aquí donde dice Jadiancia y Reflectancia, van a tener todos los distintos productos que podemos seleccionar para que nos falsalite el programa. Seleccionamos aquí, en este caso, seleccionamos Remote Sensing Reflectance. Y vemos aquí, vamos a eliminar los infrajojos porque no nos interesa. En este caso nos quedamos con el visible y con el infrajojo cercano. Los otros no los vamos a tocar por el momento para simplificar un poco la tarea. Ahora veamos los parámetros geofísicos derivados. Tenemos, por ejemplo, clorofila. Hay algunos que ya aparecen por default, aparecen ya seleccionados. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar o poner algunos que nos interesen o que no nos interesen. Por ejemplo, quitamos este, quitamos este de Armstrong que no nos interesa. Dejamos el de clorofila. Vamos a añadir aquí el de CDOM. No vamos a trabajar con coeficiente de atenuación vertical en este caso. Así que eliminamos el KDE, pero dejamos el de carbono inorgánico particulado y carbono orgánico particulado. Quitamos el de PAR. Añadimos el de temperatura del océano. Vean que ese es uno que no lo teníamos anteriormente. Y también vamos a eliminar aquí el de la línea de fluorescencia porque no la vamos a utilizar en este caso. En este caso, pero de nuevo, siéntanse en la libertad de quitar o añadir el que más le convenga a ustedes. Bien, una vez seleccionado, vamos a las opciones de procesamiento. Y vamos a mantener tal y como parece todo por default. Pero queremos señalar que hay distintas opciones para correcciones atmosféricas. Como vemos aquí para MODIS. Usted puede, dependiendo de su área de estudio, usted puede jugar con esto. Intentar varias y ver cuál se ajusta. Por ahora vamos a dejar la que aparece por default. O sea, que empieza con el número 2. De nuevo, para simplificar un poco la cosa. También noten que nos aparecen aquí otras capacidades que podemos también señalar. Por ejemplo, para enmascarar nubes, para enmascarar áreas con distintas saturaciones, con Sun Glean, el reflejo del sol, la jesolana, enmascarar la tierra, por ejemplo, entre otros distintos máscaras que podemos utilizar. Y entonces, por último, también vemos que podemos mantener prendido la parte de procesamiento del océano, que es lo que queremos. Y tenemos aquí también prendido la parte de temperatura del océano. Bien, lo último que vamos a buscar es que para hacer la corrección atmosférica necesitamos los datos. La información de la atmósfera, por supuesto. Así que, clickeamos aquí donde dice datos ancillary data o datos auxiliares. Y vean que aparecen los archivos para esto. Vean que hay opciones adicionales. También, si usted quiere, acá arriba, si usted quiere añadir distintos umbrales u otros archivos de auxiliares para propiedades ópticas inherentes, misceláneos, también entre otros. Esto lo vamos a utilizar ya en la próxima vez cuando tengamos el seminario más avanzado, que probablemente en los próximos meses. Así que estén atentos para eso. Le damos run. Esto puede tomar unos minutos, dependiendo de la capacidad de su sistema. Pero una vez termina, entonces ya nos dice que completó la ejecución. Y entonces aquí vemos todas las bandas que tenemos disponibles. Vemos CDOM, clorofila, orgánico, inorgánico, todo eso. Bien, vemos aquí entonces, si buscamos clorofila, por ejemplo, podemos ver la información acá. Esta es la bahía de Chesapeake, pero como para aquellos que la conocen, se ve un poco chueca. No se parece, no se parece mucho a la bahía. Y entonces lo que pasa es que hay que reproyectarla, los datos y la imagen. Vamos a este icono y vemos que la podemos reproyectar en WGS84, que es una de las proyecciones más usadas. Y entonces le damos run de nuevo y va a crear un archivo, que es un archivo reproyectado. Es que le añade esa terminación al archivo. En este caso ya lo teníamos, el archivo, así que no le vamos a decir que no lo guarde. Pero entonces lo que vamos a hacer es que eliminamos el archivo que ya no necesitamos. Cuando ven aquí que abrimos entonces la banda de clorofila, vemos la diferencia. Vemos que entonces sí nos hace un poco más sentido el mapa que tenemos en este caso. Aquí es donde estamos eliminando el que teníamos originalmente, porque no lo vamos a usar en este caso. Bien, entonces, por limitaciones de tiempo, ya la doctora Amita Meta hizo también el procesamiento para las imágenes de Beers y demás. Así que vamos a añadir aquí distintas, vamos a añadir tres imágenes más adicionales, o la que tenemos de Beers para Chesapeake Bay, y vamos a aprovechar también de una vez y añadimos la que tenemos también para el caso de Río de la Plata. Una cosita en cuanto a la de Beers es que ven que la cojeción atmosférica es distinta. Aparece una cojeción distinta por default, así que algo para que noten ahí. También vemos que en el caso de Beers, a diferencia del caso de Modis, la parte de temperatura superficial no está marcada, así que tenemos que acordarnos de marcarla también para poder tener acceso a ella eventualmente cuando hagamos la comparación con Modis. Bien, igual forma, datos ancillares, para cojeción atmosférica, etcétera, vemos que se guarda el archivo como nivel 2 color del océano. Y vamos a abrir entonces aquí los otros archivos que teníamos disponibles, ya sea para el de Chesapeake, y vamos a abrir también el de Río de la Plata, también para tenerlo aquí accesible. Como saben, este era el otro estudio que queríamos demostrar. Y entonces, una vez la buscamos en nuestro disco duro, añadimos la de Río de la Plata de Modis, añadimos también la de Río de la Plata, pero la versión de Beers, la imagen de Beers. Y entonces ya aquí tenemos dos imágenes para cada uno de nuestras áreas de estudio. Bien, en la próxima sesión nosotros vamos a ver imágenes de distintos tiempos para comparar y hacer estadísticas, entre otras cosas, así que estén atentos a eso para la sesión número 3, para el martes que viene. Mientras tanto, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver los productos que se generaron en cada una de estas imágenes para hacer una comparación sencilla, breve, al menos de forma visual. Vemos, por ejemplo, si buscamos aquí la de Modis, para la VHSAPIC, vemos aquí, por ejemplo, reflectancia teledetectada a 443 nanómetros. Estos son datos que se pueden utilizar para desarrollar distintos algoritmos, pero hoy ya vamos a ver datos procesados. Vamos a comenzar entonces aquí con clorofila A. Lo movemos aquí hacia el centro y vemos que nos hace falta una capa de una máscara de tierra, ¿verdad? Para poder tenerlo aquí, hacer una comparación más certera. Le añadimos la capa de tierra, la ponemos aquí en gris y vemos ahí entonces cómo nos aparece la capa de tierra. Podemos cambiar la paleta de colores si deseamos. Sabemos más o menos el rango de valores para CHESAPIC, así que podemos cambiar el mínimo y el máximo de para clorofila, con la que clorofila nos da en miligramos por metro cúbico. Vamos aquí, podemos incluso, en algún momento vamos a añadirle la barra aquí de la leyenda para tener una idea de cuáles son los valores en que vamos, en este caso de 0.5 hasta 200. Pero la mayor parte de los valores dentro de la bahía se mantienen entre alrededor de, digamos, de entre 10 a 40, que son, para todo efecto, son valores bastante altos. Podemos ir aquí donde dice View, Tool, Windows y Pixel Info, y entonces le va a aparecer una ventana donde aparecen los valores de las coordenadas, y según usted se mueve aquí en la imagen, va a ver entonces cómo varían los valores, en este caso tenemos las bandas de 443 y de clorofila, cómo varían según nos movemos a través de toda la bahía, en distintas áreas. Ahora, ven que hay lugares donde no tenemos datos, por ejemplo, en estas áreas aquí, cercanos a la costa y demás. Para buscar por qué, vamos a la ventana nuevamente y vamos a abrir donde dice Flags. Y aquí, de hecho, en el sitio del Ocean Color Web, nos provee una tabla donde dice cuáles son cada una de estas banderitas. Por ejemplo, si el pixel está sobre tierra, si está en aguas llanas, si hay lo que se llama Stray Light Anomaly, nubes, aguas muy turbias, también si hay hielo y distintos tipos de factores. Noten también que hay, para Beers en particular, hay un factor que tiene que ver con píxeles que se sobrelapan unos con otros. Así que es muy útil ir a esta página para entonces verificar que realmente eso es lo que nos dicen cada una de las banderas. Entonces, si nos movemos a través de la imagen, vemos, como dije anteriormente, según usted se va moviendo por cada uno de los píxeles, va a ver que se prenden o no las banderas, se colocan como true o cierto. Las que no tienen nada que ver se quedan como falsos. Pero entonces esto le da indicación a usted de por qué no hay datos en esa área en particular, en ese píxel en particular. Ya puede ser porque sea por problema de influencia de la Tierra o porque sea demasiado de llano el sitio, o simplemente puede ser porque había nubes en ese momento por encima de ese píxel. Y para esa área en particular no habían datos disponibles para esta imagen. Recuerden que esto es una sola imagen, solamente de las veintipico, treinta que había para este mes en particular. Solamente estamos eligiendo una para modo de demostración. Y usted puede abrir distintas imágenes y ver cómo varía durante ese mes. Vamos entonces a abrir también los datos de temperatura del océano. Vamos a cambiar aquí la paleta de colores para que sea un poquito más visual. Tenemos el máximo, el mínimo aquí. Y entonces vamos a abrir también otra. Vamos a ver el CDOM, el índice de CDOM. También. Recuerden que en el caso del CDOM en particular, esto es un índice. Esto no son datos, no son datos que tienen una unidad específica. Así que lo que normalmente en el índice de este índice de CDOM es una razón entre distintas bandas. Y cuando el valor es menor de uno, muestra que hay deficiencias de CDOM. Cuando el valor es mayor de uno, entonces muestra que hay excesos de CDOM. Y vemos que hay dos índices distintos, el de Morel y otro índice, para todo efecto son bien similares uno del otro. Vamos a cambiar aquí entonces para que vean la de carbono orgánico particulado. Es que sí, también es en miligramos por metro cúbico. Aquí la tenemos. Vemos cómo varían los valores dependiendo de dónde estamos dentro de la bahía. Vemos valores muy altos dentro de la bahía, particularmente cercanos a la costa. Tenemos otros datos. Vamos a ver los de carbono orgánico, inorgánico particulado. Y miren aquí, como en este caso no tenemos datos suficientes, y lo que nos está diciendo el software, SIDAS, es que en esta parte donde no hay casi datos, es por problema de turbidez, que opacan en gran parte los datos de carbono inorgánico particulado. Y entonces por eso es que no tenemos acceso a esos datos. Bien, como dependiendo del tipo de datos que estamos mirando, esto varía cuáles son los factores que nos limitan tener acceso a ellos. Hay una cosa que sí podemos hacer también que es muy útil, y es que podemos ir aquí a Windows y podemos colocar todas las ventanas al mismo tiempo de todas las imágenes. Aquí se tarda un poquito en lo que aparecen, pero las podemos, las movemos con el cursor y las llevamos aquí al centro. Y entonces podemos ver y podemos comparar entre los distintos datos, de clorofila, CDOM, temperatura, etc. Estamos añadiendo aquí las distintas leyendas para el beneficio de nosotros. También, otra cosita que vamos a ver en un momento, que podemos hacer, es que puedes sincronizar las imágenes, de forma tal de que donde usted se mueve, si usted le da zoom in o zoom a alguna de las imágenes, va a ser lo mismo en las otras también. Y algo que es muy beneficial, porque así están sincronizadas, se acoplan una con la otra. Y usted ve ahí cualquier pixel aquí, y entonces tener los datos de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a, vamos aquí a cerrar esto por ahora. Esta imagen que teníamos aquí de la bahía de Chesapeake. Vamos para entonces ver cómo se ve y cómo se ve la imagen de Beers para esta bahía. Vamos aquí, abrimos de nuevo, de forma similar a lo que hicimos anteriormente con Modis. Vemos aquí los datos de clorofila. Le añadimos aquí la capa de tierra, la máscara de tierra, igual que como hicimos anteriormente. Ajustamos los valores a los mismos valores que teníamos antes para Modis, por aquello de poder comparar una imagen con la otra. Y vemos que el resultado es bastante similar a lo que habíamos visto anteriormente. Obviamente las bandas no están exactamente iguales para los dos sensores, y por eso eso nos da un poquito de, de la variación entre un sensor y el otro. ¿Ok? Ven que tenemos aquí, vamos entonces a buscar la temperatura superficial también para añadirla. Le cambiamos aquí la barra de la paleta de colores. Tenemos también carbono orgánico particulado, carbono orgánico inorgánico particulado. Y vamos a añadirle también la de CDOM. Miren este caso, miren, en este caso en particular, probablemente quizás no hay un problema con el algoritmo, que todavía está en vías de solucionarse, pero vemos que en este caso casi no hay datos para BIRS, de CDOM con BIRS. Así que hay algo ahí, algo extraño que pasa con esta imagen. Yo asumo que es algo de lo que se está trabajando con esto para poder mejorar el procesamiento, en particular para el caso de CDOM. Entonces, antes de terminar, vamos a ver rápidamente también los datos del Río de la Plata. Aquí tenemos el área del Río de la Plata en Sudamérica, en Argentina. Comenzamos aquí con los datos de clorofila. Vamos a ponerlo igual que en el caso de Chesapeake, de nuevo modo de comparación. Vemos que hay datos, son muy bajitos a nivel de aguas abiertas, ¿verdad? Como se esperaría, y los datos, los valores más altos se encuentran dentro de la bahía o alrededor de la costa, según se mueve el plumacho del río. En este caso, aparentemente, hacia el norte. Veamos entonces, vamos a buscar otro, vamos a ver el CDOM. Vemos que incluso para MODIS aquí, vemos que es limitada la información de CDOM. En este caso parece que el factor limitante aquí es la turbidez del área y adentro la influencia costera, las aguas llanas. Dentro, en esta parte de aquí, son aguas bastante llanas y pues la influencia del fondo nos perjudica. Vemos aquí datos de carbono orgánico particulado, también, para esta misma área. Vamos entonces a buscar temperatura del océano. Vean la gráfica de temperatura aquí del océano. Carbono orgánico inorgánico particulado, de nuevo, aparentemente una influencia de la turbidez o de turbidez o zonas llanas. Y eso nos limita, entonces, poder trabajar con esos datos. Por esto es que es importante, entonces, uno no solamente quedarse con un solo día en particular, ¿verdad? Si tiene acceso a poder bajar el mes completo para su área de estudio, pues hágalo. Porque va a ser muchísimo más fácil hacer las comparaciones. Vamos entonces aquí a la de BIRS, para el giro de la plata. Vean los datos de clorofila A. Aquí, vean, vamos a ponerle aquí los datos de temperatura del océano. Vamos a cambiarle la paleta de colores. Y miren cómo es bastante similar los datos de temperatura del océano, por ejemplo, entre BIRS y MODIS. Aquí vemos la comparación. Vean que son prácticamente casi idénticos uno con el otro. Bien poca la diferencia. Eso quiere decir que funciona la comparación entre los dos sistemas. Aquí los de carbono orgánico particulado, también. Bien, vemos el mismo problema que vimos anteriormente para CDOM, la limitación en gran parte de estas áreas. Así que es importante, de nuevamente, como les dije, trabajar no solamente una imagen, una sola imagen, sino que si se tiene acceso a varias imágenes, pues trabajar con varias imágenes a la misma vez, para ver cuál es la más adecuada. Muchas veces en estas áreas tropicales y subtropicales hay muchas nubes y eso impide obtener valores que sean útiles. Bien, hoy, entonces, así pues, vimos cómo convertir de nivel 1 a nivel 2 y comparamos los productos para dos lugares de interés. Y en la próxima sesión vamos a tener una serie de tiempos de cada lugar. Ok, ahora vamos a ver una pequeña demostración de un sitio web de la NOA, en este caso, de Nesdys, donde se pueden visualizar distintos productos de calidad del agua, en este caso, derivados a partir de VIRS. Así que voy a darle una pequeña demostración de esto, simplemente para que vean el sitio y vean el tipo de datos que pueden obtener, al menos para tener una idea de cuáles son las concentraciones o de los distintos parámetros de calidad del agua para áreas costeras y aguas oceánicas también. Ok. Muy bien, aquí estamos en la página del sistema de Nesdys de NOA. Aquí tenemos la dirección para que la tengan de referencia y es una página que es muy útil porque usted puede ver datos en particular de VIRS que hemos estado hablando de VIRS durante todo este webinario. Puede al menos visualizar datos de VIRS de color del océano, de distintos parámetros de color del océano. También quería, antes de ver un ejemplo de ese tipo de datos, quería enseñarles que aquí en la página principal ustedes ven todos los distintos sensores de los que pueden tener visualizaciones también, incluyendo Sentinel también, ya los tienen, Sentinel 3 ya están disponibles también en esta página. Si vamos un poquito hacia abajo, algo muy importante, pues hay distintas publicaciones que ustedes pueden clicar aquí y ven distintas publicaciones que son relacionadas a, por año las tienen aquí, tienen los enlaces que las pueden bajar, está muy útil a la hora de trabajar con este tipo de datos o simplemente para tenerlo de referencia. Proceedings de distintas conferencias y otras publicaciones también como reportes técnicos, etc. Y está también el sitio de FTP, pues ya no funciona, pero está esta página que se llama CoastWatch Ocean Color Data, donde ustedes pueden bajar los datos para los distintos parámetros. Ya yo la tengo abierta aquí para beneficio, para avanzar un poquito. Esta es la página de CoastWatch de OceanWatch y aquí ven todas las distintas herramientas para accesar los datos, calidad del agua, observaciones en el campo que podrían estar disponibles. Por ejemplo, muchas veces se utilizan los datos de MOVI, de las boyas de MOVI para ayudar con la validación de los datos. y muchísimos otros recursos dentro de esta página. Hay incluso, aquí hay un foro de usuarios donde también usted puede conectarse si tiene alguna duda. Y vemos por aquí que tenemos distintos productos de calidad del océano. Por ejemplo, productos de BIRS casi a tiempo real, de color del océano, para algunas partes. Productos ya un poco más validados, ¿verdad? De calidad científica para BIRS. Y estos, muy probablemente, pues son un poquito más... Hay un delay aquí, hay un redrazo para estos productos porque ya son productos que son... Que ya han pasado por un procesamiento más exhaustivo. De nuevo, calidad de tiempo real, distintos parámetros y aquí, por aquí, por ejemplo, están también los datos de Sentinel-3 a nivel global también y a nivel regional. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos se le conoce como CONUS, que son Continental US, pero en este caso también incluye Hawái. Son datos a nivel 3. Así que muy útiles. Y productos de anomalía también, bien, si usted quiere ver más o menos si hay algunos parámetros en particulares que han cambiado drásticamente, digamos, en los últimos años o algo así, puede utilizar también datos de BIRS para eso y obtener información adicional. Así que quería mostrarles esta página en particular donde pueden bajar los datos de algunos productos que ya están disponibles para BIRS y como vieron, para Sentinel-3 también. Ahora bien, volviendo a la página original de Nesdys, usted puede, si usted cliquea, por ejemplo, aquí, digamos, en BIRS, Sony MPP, lo va a llevar a esta página, que es la página de color del océano, y ustedes ven que aquí hay distintos tipos de visualizaciones. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso hice septiembre 3 del 2021. Yo la coloqué aquí a modo de ejemplo nada más, pero puede ver que puede jugar con los distintos días. También, esta es la imagen que incluye, o el set de imágenes, ¿verdad?, porque esto es un montaje para todo el planeta, que incluye el color verdadero, y aquí tiene, por ejemplo, todos los distintos factores, o los productos que puede visualizar, clorofila, KD490, KDB PAR, Water Libre Radiance, o radianza saliendo del agua en distintos largos de onda, y hay algunos productos experimentales también para PAR, y para materia suspendida, también, y distintos, distintos factores como absorción de fitoplancton, de materia orgánica coloreada y suelta, entre otros. Así que vale la pena entrar en este sistema, y poder usarlo, al menos para visualizar. Puede ver aquí que hay, puede ser el dato diario, puede ser un compuesto de ocho días, datos mensuales, la climatología, y por aquí ve que si yo me muevo a través de la página, pues tiene la fecha, longitud, latitud, pero también quería mostrarle que si ustedes, eliminan esto del color verdadero, entonces ya ahí ven el dato procesado, para clorofila, en este caso, ¿verdad?, y vamos a, quería hacer, vamos, en mi caso, usted puede moverse a través de todo el mundo, y verlo, para, para, obviamente, esto va a depender mucho de si había cobertura de nubes o no, en ese día en particular, y así que no necesariamente para todos los días usted va a poder ver datos de su área de estudio, pero para eso está aquí este sistema donde, línea de tiempo donde usted puede buscar por año, por mes, por día, y, pues al menos visualizarlo. Ahora bien, vamos a él, yo soy de Puerto Rico, así que quería mostrarle para mi islita, vamos a entrarle aquí, vamos a entrar aquí, vamos a hacer un poquito más para afuera, y aquí vemos, por ejemplo, el producto de Beers, perdón, en este caso de Sentinel-3, de clorofila, vamos a buscar por aquí el de Beers también, a ver si hay, aquí está, y lo bueno de esto, lo bonito de esto es que, por ejemplo, si usted quiere saber, es muy bueno para visualizar, digamos, y hay un, de nuevo, hay un delay, creo que es como alrededor de un par de semana, porque ya son productos ya procesados, pero lo bueno es que usted puede, le deja hacer, por ejemplo, un zoom-in, hasta ahí está, hasta lo más que llega, hasta alrededor de una línea de más o menos 10 kilómetros, pero le puede dejar hacer un zoom-in y usted ve que usted va, si usted va pixel por pixel, usted puede ver el dato de, en este caso de clorofila, en miligramos por metro cúbico, para cada uno de las áreas, ¿verdad?, y eso le da, al menos sirve para tener una idea de cómo estaba la concentración de fitoplancton en esa área, claro está, hay que, hago la salvedad desde ahora, de que van a haber algunos que quizás no le hagan mucho sentido, porque, digamos, estoy tratando aquí de buscar a alguno que sea, bastante alto para la isla, ven que lo puede ver por día, en este caso, y, por ejemplo, usted puede encontrarse de que cuando se mueve a través de la, del sistema, de esta imagen, digamos que en este caso estoy viendo, vamos a ponerle este ejemplo clásico, donde tenemos 11 miligramos por metro cúbico de clorofila, que es muy probablemente, que ese es un pixel que está contaminado por tierra, por eso es que ustedes no ven, por eso es que vemos, o está contaminado por, por la reflectancia del fondo, a lo mejor también, si hay un sitio muy, muy, muy claro, hay una influencia del fondo ahí, como en este caso, este se conoce como la Bahía Sucia, en el área de Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico, y, 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 este es un dato que es muy probablemente irreal, porque, pues, tiene un, tiene una influencia de representancia del fondo, pero, pues, ya saben que, al menos, bien, 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 bien cercano a la costa, pues, quizá los datos no, y acuérdense que es un pixel, creo que en este caso son alrededor de 4 kilómetros, así que, que es un pixel muy grande, y, y, pero, pero, por lo menos, un poco más alejado de la costa, pues, le da, y recuerden que esto es un webinario de costas y de estuarios, le da, le da información bastante certera acerca de los productos de, de la concentración de colorofila, por ejemplo, en este caso, eh, un miligramo de, por metro cúbico o algo por el estilo, en estas áreas de la plataforma, son, son muy, muy comunes, eh, y bastante certeros. Puede, por ejemplo, si quiere ver, KD 490, en este caso, para el coeficiente de atenuación vertical, también lo puede visualizar. Y, como les dije, es una herramienta muy útil, al menos, eh, al menos para poder, para poder tener una idea de, de cómo se, se han comportado esos valores, valores alrededor de, de un área en particular. Como les mencioné anteriormente, esto está, a nivel del mundo, y usted puede moverse, digamos, a donde sea, y buscar, los, eh, en distintas partes del mundo, cómo están los, los valores, más bien, dependiendo de su área de interés. Y entonces, por último, quería mostrarles, esta página, que es la página, para aquellos de ustedes, que trabajan con arrecifes de coral, es la página del NOAA, Coral Reef Watch, voy aquí, un poquito para atrás, para que vean, hacia dónde está. Esto es un producto experimental, de la NOAA, eh, que solamente, está disponible para, las islas principales de Hawái, y para Puerto Rico, también, tiene datos de clorofila, de KD490, también, y, por ejemplo, si voy, digamos, a Puerto Rico, tenemos aquí, para, para, hay distintos productos, clorofila, y hay promedio de tres días, de ocho días, igual para KD490, y para anomalías de clorofila, también, es un producto de, son productos de Beers, y de nuevo, hay un, hay un pequeño delay, porque son datos ya procesados, eh, y, si usted quiere bajar los datos, los puede bajar a través de este enlace, que está aquí, le aconsejo, como es un, originalmente era un sitio de FTP, eh, si lo cliquea, muy probablemente no va a poder, si lo cliquea directamente, muy probablemente no va a poder bajar los datos, pero si lo cliquea con el botón de la derecha, puede copiar el enlace, de la dirección, y entonces, eh, lo copia en un browser, y entonces puede ver los datos, eh, los archivos, de distintos folders de los datos, para poder bajarlos, eh, eso va a depender de las restricciones que usted tenga en su servidor, probablemente tiene que eliminar algunos cookies, o algo por el estilo, para poder tener acceso, eso, pero, es una página también muy útil, tiene, en el, en el, distintos datos a nivel de resolución de 5 kilómetros, por ejemplo, para, particularmente para estudios de recifes de coral, las alertas de blanqueamiento, a nivel del mundo, de blanqueamiento de corales, están disponibles, lo que se conoce como el degree heating weeks, también están disponibles, y hay una información aquí, básica también, acerca de lo que significa cada uno de los productos, las distintas interfaces para, para Google Maps, y, y otras áreas, y, eh, otros productos como, eh, temperatura de superficie, por ejemplo, también para el mundo entero, está disponible, eh, las distintas estaciones virtuales, regionales, para, para los productos de, para poder saber si hay, cuál es la, la probabilidad de que ocurra, eh, blanqueamiento de corales, en alguna parte de, del mundo, también están, eh, disponibles, eh, y al alcance de, de, de todo el mundo, ok, bien, eso era lo que quería demostrarle, ah, por último, hay una, hay distintas publicaciones, que pueden bajar, etcétera, hay un área de educación, también, que es muy buena para, para visualización, para estudiantes, diferentes, y, eh, puede bajar incluso los datos, de la serie de tiempo, también, eh, para, pues en este caso, la bahía de Guánica, que es esta bahía, que está aquí pequeñita, en el suroeste de Puerto Rico, bien, eso era lo que le quería, de, de, de mostrarle esta página, vamos entonces, a continuar con la parte final, del seminario, bien, les recuerdo, que pueden escribir sus preguntas, las cuales, hemos estado contestando algunas de ellas, y, pero vamos a seguir contestándolas, ahora en la sesión de preguntas y respuestas, eh, recuerden que, dado que tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Eh, así que probablemente, no vamos a poder contestar, todas las preguntas, que nos están haciendo en vivo, pero, el documento de preguntas y respuestas, eventualmente, va a estar disponible, en los próximos días, en, en la página web del curso, para beneficio de todos, y ahí lo pueden descargar. También les recuerdo, que aquí están las direcciones, de nosotros tres, de Amita, la mía, y la de Sean, y si no le hemos contestado sus preguntas, durante, durante este seminario, con gusto, también pueden escribirnos, y nosotros, vamos a tratar, se lo podemos tratar de contestar, a través de e-mail. también, para, por aquello, de que la tengan de referencia, tenemos aquí también, la, la dirección web, de la página de ARCET, y también, de, este, seminario, en la página, aquí está, aparece la dirección en inglés, del seminario, pero en la página de ARCET, pueden encontrar varias, las dos, la de inglés, y la de español. Bien, muchísimas gracias, vamos entonces, a la sesión, de preguntas y respuestas. Ok, vamos a ver, hemos estado contestando, algunas preguntas, que nos han ido haciendo, durante el transcurso, de esta presentación, de nuevo, nuestra, disculpas, porque al principio, hubo, una falla técnica, de, el, el software, que utilizamos, para, para hacer estos webinarios, y pues, el software comenzó, de nuevo, desde el mismo principio, tuvimos que comenzarlo, más o menos, cuando ya llevamos, 12 minutos, en el, en, corriendo el seminario, pero, no importa, practicamos un poquito, más todavía, estas son cositas, que pasan, cuando estamos, en vivo, y a todo color, y cuando estamos, trabajando, de forma remota, la mayor parte, de nosotros. Anyway, gracias David, por compartir aquí, el documento, de preguntas y respuestas, tenemos solamente, unos minutitos, porque estamos, un poquito cortos de tiempo, pero, vamos a contestar, algunas de ellas, y de nuevo, siéntanse, en la libertad, de enviarnos, a nuestros emails, al email, que aparece en el documento, o, en el que aparece en la presentación, y con mucho gusto, vamos, tratamos de contestársela, luego, de forma directa, a ustedes. Bien, la primera pregunta, dice, he tenido problemas, para descargar, e instalar SIDAS, en mi computadora, en Windows 7, hay alguna ruta alternativa, para descargar el instalador, o usarlo en línea, pero yo creo que, realmente, el problema es, aquí, hay un problema, esto es un problema, de incompatibilidad, con el, con la versión de Windows, que tenga la persona, y, y lamentablemente, yo soy, yo soy, yo trabajo en Windows, también, y estoy, estoy loco, porque, porque liberen también, la versión completa, de Windows, lamentablemente, SIDAS, es mayormente diseñado, para Linux, y para Mac, no sé si quizás, una alternativa, sería descargar, algún tipo de emulador, de Linux, y tratar de correr, el programa desde ahí, pero de eso, no sé decirle mucho, que yo sepa, no se puede correr en línea, hay que correrlo, directamente desde la computadora, vamos a ver, la pregunta número 2, gracias David, existe algún material, de muestreo in situ, para su adecuada integración, a un sistema, de información geográfica, o mejor, para que ese muestreo in situ, se complementa, adecuadamente, con la información del satélite, para hacer procesamientos, de sistemas de información geográficos, si pueden compartir, algunos ejemplos, yo no creo que existan, manuales específicos, hay reportes técnicos, y en la versión, me voy a encargar, que en la versión final, de este documento, les voy a, les puedo quizá, incluir algún enlace, porque si hay, algunos reportes técnicos, de NASA, de la, del programa, de Ocean Biology, en Biochemistry, en Biochemistry, donde, tienen, detallan, algunos procesos particulares, para muestreo, para color del océano, así que, lo voy a, lo vamos a incluir aquí, en el enlace, pero en general, la realidad, es que cada cual, desarrolla, su propio sistema de muestreo, basado en sus necesidades, y también basado, en la instrumentación, a la que tienen acceso, ¿verdad? Sabemos que, en particular, muchas de estas, instrumentos bioópticos, para tomar datos in situ, son bastante costosos. Bien, pregunta número tres, generalmente, los datos, que se pueden obtener, en las plataformas, son del hemisferio norte, ¿cómo podemos, entonces, obtener datos, para nuestros países, con una temporalidad actualizada? Una sugerencia, que yo le hago, es, la NASA, tiene un repositorio, de datos, de, para particularmente, de proyectos, que tienen que ver, con el océano, o color del océano, incluyendo proyectos costeros, y probablemente, a nivel de estuario, el sistema de, CIVAS, le incluimos aquí, la dirección, y ahí puede, hacer una búsqueda, por su, por su país, o a ver si ha habido, un proyecto, que haya depositado, datos ahí, o, o incluso, a nivel del investigador, en particular. También, recuerden, que muchas veces, los datos, colectados en el campo, son, colectados, ya sean por medio, de programas, de monitoreo, de distintas, agencias gubernamentales, o, por simplemente, por investigadores, de distintas, universidades, etcétera, así que, que podrían estar limitados, en ese caso, pero quizás, SIDAS, es un buen punto, de partida. Bien, es recomendable utilizar el recurso de VNP09GA, para realizar análisis de calidad de agua, este es un producto, para aquellos de los que no lo conocen, este es un producto que está disponible, a través de lo que se conoce como el LPDAC, que es una traducción más o menos literal, en español sería el centro de distribución de archivos activos, para procesos terrestres de la NASA, y hay distintos centros de distribución, hay uno que es en particular para el océano, para biología del océano, los VDAC, en este caso en particular, yo entiendo, no tengo que verificar, pero yo entiendo, que, donde este recurso en particular, de que están mencionando aquí las personas, son mayormente para datos terrestres, pero vamos a averiguar un poquito más, si podemos, si podemos averiguar un poquito más al respecto, pues se lo vamos a incluir aquí al final, en el documento final. Número 5, question number 5, pregunta número 5, los datos satelitales de los parámetros de calidad de agua, ¿sólo están disponibles para sitios, donde están calibrados los algoritmos? Bueno, el dato satelital, o la imagen, está disponible para prácticamente todas las costas, sin embargo, pues es muy útil, colectar sus propios datos in situ, para poder correlacionarlos eventualmente, con los datos satelitales, para ver cuán cercanos, cuán lejanos pueden estar, en términos de diferencia, entre uno y otro. Bien, y otra cosita que le quería mencionar, recuerden, en este caso, recuerden también que, como hemos dicho anteriormente, es muy útil siempre, particularmente cuando se coordina una campaña de campo, para obtener datos de, para validación de imágenes, particularmente imágenes que tienen que ver con, con la columna de agua, con color del océano, es que tengan, que se haga la colección, dentro de lo que sea posible, más o menos, 30 minutos, a una hora, antes, o durante, o después, del paso del satélite, por encima, del lugar, porque, pues como sabemos, la columna de agua, puede cambiar en cualquier momento, y entonces, pues va a estar comparando, dos cosas distintas. Bien, no me queda claro, cuál es la alternativa, para hacer todo el proceso, de la demostración en Windows, o si se puede, no se puede hacer directamente. De nuevo, la versión, lamentablemente, la versión de SIDA de Windows, solo provee para hacer ciertas cosas, como visualizaciones, algunos tipos de análisis, pero no todo el paquete, está disponible para, para Windows por ahora, solamente para Mac, y para Linux, y, pero esperamos, yo soy uno de los que espera, que en un futuro cercano, esto, esto mejor esté disponible para Windows. Bien, vamos a contestar aquí, una última preguntita, que tienen, de nuevo, simplemente por limitación de tiempo, pero, siéntanse en la libertad, de enviarnos preguntas, por email, ¿se conoce algún parámetro, que afecte a la salud coralina, diferente a la temperatura, superficial del agua? Sí, muchísimos, para mencionarle a algunos, por ejemplo, la radiación ultravioleta, afecta la salud de los corales, afecta la reproducción, afecta el crecimiento, afecta, perdón, afecta la, la producción de pigmentos, pigmentos fotosintéticos, dentro de las, las algas microscópicas, que viven dentro de los corales, o sea, que a su vez, está directamente relacionado, con el crecimiento, así que, otros factores, que afectan la salud, la sedimentación, en las costas, es muy importante, porque, por dos razones principales, una, el sedimento, una gran cantidad de sedimento, en la columna de agua, evita, que penetre la luz, y si no penetra la luz, no hay fotosíntesis, de las algas que viven, de las micro algas, que viven dentro de los corales, la sosantela, otro, el sedimento, el tejido del coral, a pesar de que parece, una roca, el coral tiene un tejido, muy delicado, y, ese, cuando le cae sedimento, encima de, de ese tejido, y con el movimiento, del oleaje, el movimiento de las corrientes, empieza a raspar ese tejido, hasta que eventualmente, lo puede incluso, lo puede matar, y lamentablemente, el coral se toma bastante tiempo, en recuperarse, y aquí es donde muchas veces, es, colonizado, por, por organismos oportunistas, ya sean por cianobacterias, ya sean por, algas filamentosas, entre otros, que eventualmente, crecen por encima de la, de la colonia, así que, 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 este, y eventualmente matan la colonia completa. Entre otras cosas, hay muchos otros factores, aumentos de, de nutrientes en el agua, por lo general, propician también, el crecimiento de algas, eh, y, y la, y la disminución, en la, en la penetración de luz, en la columna de agua, también. Y por ahí, podemos seguir mencionando, otros factores, factores mecánicos, como, como, daños físicos, que le pueden causar una, un ancla de un bote, la, las personas, cuando hacen snorkeling, o bucean, y con la, con sus aletas, con sus chapaletas, le, le, las raspan los corales, los matan, y de nuevo, sin número de, de, de parámetros que afecten la, la, la salud de los corales. Bien, vamos entonces a culminar, culminar aquí por ahora, eh, de nuevo, les recuerdo que, el martes tenemos la última sesión, de esta serie de seminarios, esperamos que les haya gustado hasta ahora, eh, de nuevo, siéntanse en la libertad de comunicarse con nosotros, agradecernos nuevamente por su sintonía, agradecidos al, a todo el equipo, tras bastidores de ARCET, por todo su apoyo, para, para Sean, para Mita, y para mí, para poder montar esta serie de seminarios. Así que, eh, sin nada más por el momento, que tengan una excelente tarde, un excelente resto de semana, y nos vemos entonces, en la última sesión, el martes que viene. y nos vemos en la próxima sesión, y nos vemos en el próximo sesión, y nos vemos en la próxima sesión,